Trabajaban, trabajaban. No, que eso le duele y llora. Muy bien, él es mi amigo argentino, de Argentina. Yo soy Facundo de Cuyo, por lo tanto soy Cuyano. Y yo soy Fito de Hijuela, por lo tanto soy Hijuelano. ¡Qué gracioso! ¡Adentro! ¡Eh! ¡No, sí! Yo soy Facundo y de Cuyo vengo llegando, llegando vengo de Cuyo. ¿Te puedo arreglar el micrófono, mermelón, que te lo estás pasando? Yo va con el cable. Sí, yo vengo de Cuyo, no de... Hermoso. Marisín, así te deja. Nación huevo. De Cuyo vengo llegando, llegando, vengo de Cuyo. Yo atravesé la cordillera, arrastrándome de Cuyo, para venir para acá. Por eso que llegué con el Cuyo a dos manos, ¿eh? Parece mi querido... ¡Eh! 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 Cuidado que se nos va, se nos va! ¿Por qué los folcloristas usan ese tremendo bigote, eh? ¿Usted me va? ¿Cuál es la idea de ponerse esos pelos y esos bigotes parecen... Se pueden decir un carabato, ¿no? Y nosotros, folcloristas chilenos... ¡Folcloristas argentinos! ¿Por qué no nos va a... ¿Quieren usar esos bigotes? ¿Quieren usar esos pelos? ¿A dónde has visto? ¿Se imagina a Roberto Barra con un moicano? ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! ¿Querido... ¡Eh! Querido Facundo, él es el animador del que te hablé... ¡Néstor Kirchner! ¡No, no! ¡No! ¡No, sí! ¡Eh, igualito! ¿No viste que pasa siempre mirando para el lado? Siempre mirando para el lado... Bueno, no... Estimado amigo Facundo, no seas tan boludo... ¡Ya! ¡El carabato es el único que puede decir... ¡Uno en la noche soy yo! ¡Usted no está autorizado! ¡No se tome permiso que le regrese a usted por clorista y punto! ¡Ja! Muy bien, mi querido amigo... Quiero decirte que... ¡Toque! ¡Toca! Muy bien... Es lo más chuzo que es esto para... ¿Por qué no te metes el... ¡Eso! Ahí estoy de acuerdo... Eso se lo puedo decir, doctorizado... Muy bien... Querido amigo... Él... ¿Eh? Para que tú lo sepas... Es Kike Morande... ¿Kike Morande? El mejor animador del país... Y del mundo entero, me atreví a decir... Soy emocionado, emocionado con los aplausos de las dos chiquillas en el bar... Casi se murieron, aplaudieron... Estaban las dos pabeando, señores y señores... No saben lo que dijeron... ¿Qué acaban de decir? ¡Chupetas de ellas! ¿Qué dijeron recién? El mejor animador... No, nada que ver... ¿Ves cachallo, no? Claro, no pasa que... Amigo, amigo... Él es el mejor animador de Chile... Próximo animador del festival de Viña del Mar... Mira vos... Y para que tú sepas... Es amigo personal del presidente... ¿Ah, sí? Don Tatán... Sí... Claro... Y para que usted también lo sepa... Él fue el que se comió a la... ¡Ya! ¿Y a quién más? Igual que el viejo Menem... No, no, no... Pero él se la comió... ¡Él se la comió! ¡Qué gracioso! O sea, vamos a partir abriendo el tarro aquí del programa número 2... ¿Ah? Guarda que... ¡Ay! ¿Cómo se llamaba la... La... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya... Oiga... Yo me imagino que usted como argentino... Aparte de pegarse en el bombo acá a rato... ¿Será fanático del fútbol? Que si soy fanático... ¡Eh! ¡Sí! ¡Anda! ¡Del deportivo cucho! ¡Eh! Te voy a contar una historia... ¡Oh! Yo jugaba... En Cuyo Fútbol Club... ¡Sí! Y un día yo estaba peleado con el DT... Con el entrenador... ¡Con el profe! ¡Con el profe! Y me tenía el profe en la banca... ¡Mirá! ¡En la banca! ¡Yo! Estaba sentado en la banca... Y era una finalísima... Estábamos perdiendo... 1-0... Entonces todo el público decía... ¡Que entre Facundo! ¡Facundo! 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 Yo corría para allá... Corría para acá... Las boleadoras se movían... Y yo corría para allá... Y me dice... ¡Entrá! ¡Entré! ¡Entré a la cancha! Estábamos perdiendo 1-0... Voy corriendo... Y yo corría... Corría... Y corría... Y cor... ¡Puta que corría! ¡Pucha que corría! Corría por la punta derecha... Voy entrando al área... Y me hacen un fao... Y penal... ¡Penal! Dijo el refer... ¡Penal! La gente que dijo... ¡Que lo tiene! ¡Facundo! 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 Extraordinario... Extraordinario... La pescaste... Entonces yo pesqué la esférica... La puse... Y en el momento que estaban todos discutiendo con el arco... Que no... Que no fue penal... Yo me fui al arco... Contrario... Me pijé en la red... Y la tensé... La dejé tensa... Tensa la red... Nadie se dio cuenta... Llegó el árbitro y dijo... ¡Que se ejecute el penal! ¡Petazo! ¡Pum! Partí corriendo... Y yo corría... Corría... Le pegué con un... Como una mula... El arquero se tiró al otro lado... La pelota entró... La malla estaba tan tensa... Tensa... Rebotó... Le pegué de vuelta... Ganamos 2-1... ¡No! Querido amigo Quique... ¡Aten! Nosotros queremos hacer un homenaje esta noche al folclore latinoamericano... Y así aprovechar de despedirnos... ¿Me puedo unir a ese homenaje? Por supuesto... Así que con el apoyo del público... Vamos a interpretar... Esta canción... Chupeta para voces... Típica del folclore latinoamericano... Por favor... Y esta canción... Dice... Chupeta para voces... Típica... Sí, pero Facundo... O sea, fritos por favor... Es una canción del folclore latinoamericano... Así es... Y la canción dice... A one... A two... A one... Two... Three... A una canción... A otra canción... Un alimento... Ay... Bestعد семь头... Despedida... Adiós... Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!